Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Oigan, la verdad me da mucha pena porque ya tiene tiempo que no subo videos, que estaba por aquí, estaba ausente, por aquí ya me había tomado mis vacaciones y todo eso, pero ya les había comentado a muchos de ustedes que ya entré a la escuela, entonces tengo que adaptarme todavía a los horarios y a las tareas y todo eso y luego a grabar. La verdad siempre es un gusto grabar para ustedes y me sentía en deuda con ustedes porque ya llevo mucho tiempo sin grabar y algunos ya me habían preguntado, ¿qué está pasando con los videos? Pero bueno, ya estoy de regreso por aquí y gracias a todos los que me siguen apoyando en esto, muchas gracias, me siento muy feliz y motivada a continuar con esto porque en realidad ustedes me motivan, ustedes son los que me animan y me preguntan como, Marisol, ¿qué pasa con los videos? Y la verdad me gusta mucho el que a ustedes les gusten las cosas que les enseño, entonces espero que el video de hoy te guste, es especialmente para ti y vamos a empezar con el video. Para empezar necesitamos una tabla, pintura, un pincel, tijeras, marcador, foamy, pistola de silicón y un broche o un clip de estos. Y listo, es todo lo que necesitamos, en realidad es súper fácil conseguir estos materiales, seguramente tienes algunos de ellos en tu casa. Y comenzaremos a pintar perfectamente la tablita. Esperaremos hasta que la tabla esté completamente seca y listo. Ahora vamos a usar unas tiritas de foamy, tijeras, marcador y el clip. Vamos a recortar una figura, es la figura que tú prefieras. Algo así. Y con otra tirita comenzaremos a hacer letras. Así. También puedes recortar alguna otra frase. Ahora las vamos a pegar. Algo así te tiene que quedar. Ahora vamos a usar otro poco de foamy, vamos a marcar muy bien. Así. Y ahora vamos a recortar. Le tienen que quedar estas dos piezas. Ahora vamos a medirlas para que queden más o menos parecidas, del mismo tamaño. Y es momento de usar nuestro clip. Lo vamos a pegar en la parte de abajo de nuestra figura. Vamos a poner suficiente silicón para que no se nos vaya a despegar. Así. Ahora vamos a pegar la parte de enfrente. Lo mismo, ponemos suficiente silicón y listo. Algo así te tiene que quedar. Ahora vamos a pegar el resto, todas las orillitas de nuestra figura. Vamos a unirlo. Así. Ahora solo falta cortar los bordes y los sobrantes de nuestra figura. Con ayuda de las tijeras vamos a recortarla. Ahora solo vamos a colocarla en la parte de arriba de nuestra tablita. Y listo, vamos a colocar una hoja. Levantamos el clip para que la sostenga. Y listo, terminamos. Y bueno, miren, esto es lo más sencillo de hacer. La verdad es lo más básico. Yo lo utilizo cuando me llaman por teléfono. Allí escribo los recados o los mensajes que dejan. Ya es más fácil de recordar. También escribo algunas cosas que tengo que hacer al día siguiente. Y es súper práctico. Y bueno, para la idea número dos. Vamos a usar un rollito de estos que se usan en calculadoras o no sé. Los venden en las papelerías. Una tablita delgada. Si no consigues este tamaño también puedes cortarla. Yo la corté. Pedí ayuda a una persona para que me la cortaran. Y algo así quedó. Tiene que ser del mismo ancho de nuestro rollo. Otro broche o clip como este. Vamos a usar un poco de listón del color que prefieras y del ancho que prefieras. También algún papel de color o papel decorado. Ese es a tu gusto. Tijeras. Lápiz adhesivo. Y pegamento de secado rápido o silicón. Para empezar vamos a forrar toda nuestra tablita con el papel que hayamos escogido. Pero para más fácil se lo voy a forrar la parte de enfrente. Si quieres puedes hacerlo todo completamente. Todo súper bien. Y algo así te tiene que quedar. Ahora vamos a marcar toda la orilla. Todo el contorno de nuestra tablita. Para que puedas ver la forma por la parte de enfrente. Y vamos a cortar una pequeña pestañita que sea un poco más ancha del grosor de nuestra tablita. Vamos a recortar todo alrededor. Y algo así te tiene que quedar. Ya que lo tenemos así vamos a doblar las pequeñas pestañitas que quedaron alrededor. Así. Y con un poco de pegamento o silicón vamos a pegarla. Y ahora vamos a recortar las esquinitas que sobran. Y te debe de quedar algo así. Que quede bien pegadito. Sin ninguna pestañita que se le levante por ahí. O incluso puedes pintarlo. No hay problema. Yo lo hice así para que sea más rápido. Más estratégico o algo así. Pero bueno así queda. Vamos a usar un cachito de listón. Solamente vamos a medir la parte de abajo. Pero vamos a dejar unas pestañitas de más para poder pegarlo en la parte de atrás. De esta manera. Así. Vamos a colocar pegamento únicamente en las pestañitas para pegarlo por la parte de atrás. Lo de enfrente no. Así. Vamos a dejarlo secar. Lo de enfrente no lo pegamos. Quedó libre. Y vamos a esperar hasta que esté completamente seco. Ahora vamos a colocar nuestro clip en la parte de arriba de nuestra tablita. Así abierto sin cerrarlo. Vamos a tomar otro poquito de listón. Y lo vamos a meter en medio de nuestro clip. Así. Y ahora en medio de nuestro rollito. Vamos a colgarlo. Cuando esté del otro lado vamos a hacer un moñito, un nudito o cualquier cosa que te guste. Lo cortamos. Y ya está. Así me quedó a mí. Tienes que fijarte que el rollito quede en la dirección en la que puedas jalar las hojas sin que se haga bolas. O sea que la hojita quede pegada a la tabla. Ahora vamos a pasar la tirita de nuestro rollo por debajo del listón. Fíjate bien. Así. Y bueno ya casi acabamos. Ahora solo falta decorarlo. Puedes ponerle piedritas, dibujitos, no sé, lo que más te guste. Por último vamos a medir un cachito de listón. Vamos a escoger alguna pluma, algún bolígrafo, no sé, algún marcador que tenga tapita y esta patita de aquí. Para que podamos colgarla. Así que vamos a cortar un cachito de listón. Lo vamos a pegar de unas pestañitas o de los extremos. Y lo vamos a poner en medio para medirla. Ahí está, ya me quedó la medida de la pluma. Ahora lo voy a pegar por la parte de atrás. Solo pondré un poco en las pestañitas y ya está. Así. Y bueno ahora solo voy a meter mi pluma. Vamos a colocarla ahí en el listóncito. Ya ha quedado súper bien nuestro recordatorio. No sé, no sé qué nombre le pondrías a esto tú. Y con una de las patitas del clip podemos colgarla en la pared o también puedes recargarlo, no sé. Así es más práctico. Puedes anotar todas tus cositas que tengas pendientes y arrancas la hojita. Y bueno así me quedaron a mí. Yo sé que a ti le podrían quedar mucho mejor. Yo lo hice así como súper básico y rápido. Pero tú puedes ponerle todo lo que te antoje ponerle. Cualquier cosita, algún otro detalle, adornito, no sé. Eso depende de ti. Y bueno ya viste que fue algo bien rápido, bien sencillo, muy bonito. La verdad a mí me gustaron estas ideas. No sé cuál fue tu favorita. Escribilo en la parte de abajo cuál te gustó más. A mí me funcionaron bastante estas ideas porque yo soy muy despistada. Así es un defecto que tengo porque me pasa que llaman por teléfono y dicen un recado. Y ya después ya no me acuerdo porque no lo anoté. Y entonces es como todo un caos de que ya después no me acuerdo qué cosas. Entonces esto, si eres igual que yo, te va a funcionar súper bien. Solamente hay que recordar anotar las cosillas o los recaditos. O quizá las tareas que tienes pendientes y todo eso. Y espero que sí te sirva y que lo puedas hacer. Bueno, la verdad son ideas muy sencillas. Es algo muy rápido que puedes hacer. Como a lo mejor antes se te ocurrió antes o no sé. Pero lo hice con mucho cariño para ustedes. Y les prometo que voy a mejorar. Voy a cambiar. Tal vez a algunos no les gusten los videos. Pero les prometo que voy a hacer... Ya tengo más ideas para hacer nuevos tutoriales. Les prometo que voy a ser más constante en esto. Voy a aplicarme para poder darles un video. A la semana. En serio, quiero mejorar en todo esto. Espero que me apoyen. Que si tienes una idea similar a las que te he compartido. Puedas comentar en la parte de aquí abajo. También se aceptan comentarios de qué te pareció. No sé, alguna otra opinión. También regálame un like. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Y bueno, cambiando un poquito de tema. Quiero que vean. ¿Ya vieron esto de aquí atrás? Lo puse para ustedes, amigos. Porque ya estamos en otoño. Y estas son mis épocas favoritas del año. Las últimas tres meses son mis favoritos. Y también abril es mi mes favorito. Y bueno, lo puse para ustedes para que se puedan sentir más aquí en confianza. Que se vea más bonito, ¿no? Más pintoresco. De acuerdo a la época del año. Y bueno, quería comentarles también que tengo algunas ideas para ustedes en los próximos meses. Que pues quiero enseñarles a hacer algunas cositas. Bueno, ya verán más adelante. Así que para que no te lo pierdas, suscríbete a mi canal. Por cierto, si te gustaría algún tutorial en específico, escríbelo en la parte de aquí abajo. Y en serio, estoy muy agradecida con todos ustedes los que me siguen apoyando en esto. Gracias a los nuevos suscriptores también. Bienvenidos a mi canal. Los quiero demasiado. Y los espero también en mi página de Facebook, en Instagram. Y nos veremos el próximo viernes. Bye.